No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final Que sin mi tu puedes continuar, te veo venir soledad Y no me digas que no merezco lo que te di y que yo nunca te comprendí Pero cuando esperabas de mi, te vio venir soledad Que las noches no tienen fina, que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón, que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo venir soledad